Salmo 27, de David, Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Yahvé, el refugio de mi vida, ¿por quién he de temblar? Cuando se acercan contra mí los malhechores a devorar mi carne, son ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropiezan y sucumben. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, estoy seguro en ella. Una cosa he pedido a Yahvé, una cosa estoy buscando, morar en la casa de Yahvé, todos los días de mi vida, para gustar la dulzura de Yahvé y cuidar de su templo, que él me dará cobijo en su cabaña el día de desdicha. Me esconderá en lo oculto de su tienda, sobre una roca me levantará, y ahora se alza mi cabeza sobre mis enemigos que me hostigan. En su tienda voy a sacrificar, sacrificios de aclamación. Cantaré, salmodearé a Yahvé, escucha, Yahvé, mi voz que clama, tenme piedad, respóndeme. 8 Dice de ti mi corazón, busca su rostro si, Yahvé, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Enséñame tu camino, Yahvé, guíame por senda llana, por causa de los que me acechan. No me entregues el ansia de mis adversarios, pues se han alzado contra mí falsos testigos, que respiran violencia. Ay, si estuviera seguro de ver la bondad de Yahvé en la tierra de los vivos. Espera en Yahvé, ten valor y firme corazón, espera en Yahvé.